Hola que tal chicos como están? Espero que se la estén pasando muy bien, yo soy Bomberkiller y al día de hoy les traigo un video de como solucionar todos sus problemas bueno, solo en Sony Vegas que nos sale por ejemplo un mensaje, este mensaje de la muerte que dice que el Sony Vegas Pro dejó de funcionar a mi a veces me salía justo cuando estaba editando los videos o a la hora de renderizarlos entonces bueno, aquí les traigo la solución, vamos a ir al programa después vamos a pasar nuestro video ahora lo jalamos a la línea de tiempo y aquí lo van a editar obviamente como ustedes saben, hacerlo muy pro, el video que quede genial y después de que ya terminen de haberlo editado vamos a ir a esta opción que dice guardar y ustedes lo van a guardar donde ustedes quieran yo lo voy a colocar en escritorio para que sea más rápido y le voy a colocar el nombre de Paragon que es el juego que grabé y le damos guardar entonces vamos a ir después a configuración, después a preferencias le damos clic donde dice vídeo y donde dice RAM dinámica máxima le vamos a colocar cero para que se utilice toda la memoria RAM y número máximo de subprocesos de renderización le colocamos uno, le damos aplicar y le damos a aceptar ya podemos cerrar el programa y nuevamente lo vamos a abrir aquí me inicio con el último proyecto porque así lo tengo configurado pero tal vez a ustedes les va a salir todo vacío de esta forma, ok, entonces vamos a minimizar un momento el programa aquí les muestro el archivo que es el que guardamos les dejará uno parecido como este entonces ya nada más tenemos que arrastrarlo dejándole presionado con el mouse y lo soltamos en donde está la línea de tiempo aquí ya va a iniciar la carga de nuestro proyecto ya editado y ya lo podríamos renderizar sin ningún problema y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir este vídeo dejar sus comentarios acá abajo si tienen alguna duda y también van a encontrar mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!